Cuaderno de Economía llega gracias a Yachai. Crea tu tienda online hoy mismo en yachai.na Hola, siguiendo con la reflexión en torno a estos primeros 90, bueno, casi 100 días de gobierno de Pedro Castillo Terrones, que ha sido, en resumidísima cuenta, que ha sido lo bueno, lo malo y lo feo desde lo económico de la actual gestión, repetimos, de Pedro Castillo Terrones y evidentemente sometiendo a escrutinio también el trabajo de su ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, ¿verdad? A ver, lo bueno, sin lugar a dudas, tiene que ver con extender o prolongar el programa de vacunas, un programa de vacunas donde efectivamente, si el doctor Ceballos tiene mérito, no obstante, fue recibido en la anterior gestión, es meritorio en cualquier gobierno, sobre todo América Latina, prolongar las metodologías a propósito de programas de políticas públicas. Yo creo que dentro de la economía, incluir un programa de vacunas es clave porque, no obstante, en la economía local no se explica tanto, no descansa, no descansa tanto en la demanda y el consumo, bueno, sí, de alguna manera, el hecho de continuar o perpetuar programas o metodologías en torno a estos programas de vacunación, sí pueden decantar, evidentemente, en un mejor entorno, en función a la demanda, el empleo, el consumo, en suma, la economía real. Eso hay que saludarlo y eso hay que colocarlo así, de poquito, en la casilla de lo bueno, ¿verdad? La regla fiscal, mantener una regla fiscal se saluda, nos parece que fue una muy saludable maniobra del ministro Pedro Franque, porque creemos que, como en el escenario base, y como están operando actualmente las cosas, no solamente a nivel local, sino global, con un dólar al alza y con un sistema, una formación de precios igualmente que presiona, no solamente economías globales, sino a nivel de región, América Latina y en concreto el Perú, creemos que una regla fiscal en función a una saludable horquilla o rasgo de finanzas públicas también debería ser incluida en la casilla de lo bueno. Ojo, lo bueno. Mantener o prolongar la jefatura, la gobernación o gobernatura, no sé cómo se dice, de Julio Velarde al interior o en la cabeza o la cabeza del Banco Central de Reserva, también es una señal, en su momento fue una señal, me parece que continúa siendo una muy buena señal para los agentes económicos, sobre todo porque no olvidemos que Julio Velarde es presidente, directorio del Banco Central de Reserva desde el 2006, y esto no solamente tiene que ver con un rango técnico, sino también tiene que ver con un manejo, una pericia, una maña política muy interesante y muy poco estudiada por la prensa, sobre todo por la prensa económica local, a propósito de la gestión de Julio Velarde. Punto para Pedro Franque y Pedro Castillo Tarrones, ¿verdad? La idea de generar un mayor espacio crediticio en torno a la PYME y a la MIPE a través de un banco en la Nación 2.0 se saluda también y viene a engrosar las filas de lo bueno. También es un punto a favor del presidente Pedro Castillo Tarrones y su ministro Pedro Franque. Lo malo, lo malo en estos 90 casi 100 días. Bombos y platillos para una segunda reforma agraria nos parece un poco mucho, sobre todo porque en los últimos 50 años ya se han venido ejecutando planes, estudios, programas de mejoramiento de tierras, de mejoramiento de capacidad o calidad genética en ganado, en fin, una serie de programas con costos financiados desde dentro, desde fuera, a través de organismos multilaterales y bilaterales, creo que ya se ha dado y anunciar una segunda reforma agraria para decir que se va a hacer algo que ya se hizo, no es nadita innovador y más bien puede estar colgado a cierta horquilla más política que técnica, ¿verdad? Se ha priorizado demasiado en el discurso político el gasto público versus o por encima de la actividad privada. Durante los 80 primeros días me atrevería a decir que el gasto público ha sido el mantra de este gobierno. Cuando lo dicho, la economía local no descansa tanto en consumo, en demanda, como sí en inversión privada. Y creo que eso ha sido o ha atado de una dimensión muy mala y que no ha sabido tampoco decantar en una activación de empleo, sobre todo empleo no precario, empleo formal y empleo sostenible. Tres características que las brinda la actividad privada, no el sector público. La ejecución del gasto, si bien es cierto, no ha sido responsabilidad del todo del actual gobierno y que ha venido lenta en el 2020, bueno, ha tenido oportunidad de dinamizarse en el segundo semestre de este 2021. Lo ha hecho en parte, pero se siente, se percibe, se tiene la sensación de que pudo haberse hecho mucho mejor, con lo cual va a la casilla de los malos, ¿verdad? El ciclo internacional de precios, a propósito, por ejemplo, el cobre, tampoco ha sido muy bien aprovechado desde el ala comunicacional de este gobierno y tampoco ha sabido este gobierno transmitir la idea de que se va a colgarse de ese ciclo tan saludable de precios, repetimos, sobre todo el cobre, para justamente dinamizar y meterle punche, brío y dinamismo a la actividad privada, sobre todo minera. Creo que esa también fue una dimensión que pasó muy procrastinada por el actual gobierno y que no ha permitido expandir espacios u otra narrativa mucho más saludable en torno a la actividad privada minera, cosa que actualmente podemos ver, por ejemplo, en un entramado, en un nuevo conflicto entre la comunidad y la operación minera, que el gobierno quizás no esté a la altura de solucionar, ¿verdad? Bien, lo feo, lo feo. Una reforma tributaria que no haya priorizado, digamos, priorizado dentro de la horquilla, repetimos, de lo feo, una reforma tributaria que no haya priorizado, por ejemplo, la recaudación, el combate contra la ilusión, el combate contra la evasión, bueno, creemos que no ha sido del todo saludable y no ha sido del todo auspicioso el momento, el tiempo, el timing, desde donde se anunció. Nuevamente, problema comunicacional, ¿verdad? Eso va a engrosar la casilla de lo feo. Los cuadros ministeriales han sido obscenamente malos, muy malos, hay que decirlo, pésimos, con una austeridad brutal de moral, cuadros extremistas, cuadros irresponsables, que confunden una reunión de trabajo con una fiesta por la canción criolla, bien, han sido muy malos y eso ha revertido también y eso ha golpeado también las expectativas de los agentes económicos, ¿verdad? Con una austera capacidad de decisión por parte del presidente de la república, eso también, indudablemente, va a engrosar la casilla de lo feo. Y la austera, también, capacidad de aprendizaje, también va a engrosar la casilla de lo feo. La educación, quizás, en un principio, ha sido formulada como una suerte de caballito de batalla para legitimar políticamente al presidente de la república, pero vemos que solamente ha quedado en eso. Tras seis meses, no hemos visto mayores cambios en función a políticas educativas, políticas de Estado, y creemos que, si bien es cierto, son políticas de largo plazo, creemos que en seis meses sí se pudo avanzar algo, sobre todo en la prueba a los docentes, unas pruebas que prácticamente están, digamos, invitando a los docentes a decir, oye, tú eres buena gente, levanta la mano, sí, vas a pasar entonces a ser nombrado. Así no se hace política pública, así no se hace gestión pública. La mala comunicación, también ha sido lo feo en este gobierno, ha sido algo recurrente, ha sido una dimensión recurrente, constante, regular, en el sentido que ha sido, lo dicho, constante, ¿no? Tenemos camisea, tenemos el chongo, estatizadar versus nacionalizar. Bien, tenemos todos esos, digamos, bemoles que han provocado que todo esto sea parte de la casilla de lo feo. Como ven, ha habido más de lo malo, ha habido más de lo feo, y de lo bueno, un poquito nomás, ¿verdad? Error tras error, podría resumirse, desorden, tras desorden de una gestión cuya curva de aprendizaje y cuyos grandes silencios y cuya gran falta de decisión ha sido la constante, ha sido lentísima la curva de aprendizaje y eso preocupa muchísimo. Y, evidentemente, también ha sido muy lento el proceso de toma de decisiones. Y eso es lo bueno, lo malo y lo feo de esta gestión. Muchas gracias. ¡Vaya, vaya! Una entrevista tenemos hoy. Hoy nos visita el dueño de la generación web más hot de Latinoamérica apasionante.pe Registrar tu dominio es el primer gran paso cómpralo en yachai.lac y encarta tu sueño yachai.lac, tu tienda online hoy yachai.lac yachai.lac yachai.lac